Javier Simán, precandidato presidencial de ARENA, lanzó su campaña para las elecciones internas del partido, donde participarán además Gustavo López y Carlos Calleja. Simán buscará ser el candidato presidencial de ARENA para las elecciones 2019, pero dice que no será nada fácil y necesita de todo el pueblo salvadoreño. Este es nuestro país, no es de los que nos gobiernan. Y todos dicen que la política es sucia, pero la dejamos en manos de la misma gente. Todos criticamos, pero nos quedamos de brazos cruzados. Es hora que todos nos involucremos y cambiemos este país. Y por eso los necesito a todos ustedes. Este trabajo no lo voy a hacer yo solo. Y espero que los medios me perdonen la mala palabra, pero este huevo no me lo he hecho yo solo. Este no es un esfuerzo de Javier Simán. Este es un esfuerzo de todos los salvadoreños nacionalistas que queremos luchar por sacar nuestro país adelante. Que queremos que se hagan las cosas bien. Que ya no vamos a aceptar las mismas mañas políticas del pasado. El precandidato reiteró que no va a correr por la vicepresidencia y que le pidió a Carlos Callejas que sea su compañero de fórmula. Le decía que yo ya le dije a Carlitos que me acompañe de vicepresidente. Porque este primer gobierno de arena que vamos a lograr en el 2019 no va a ser un gobierno fácil. Tenemos muchas cosas que ir a corregir y cambiar para sacar nuestro país adelante. Y se va a necesitar otro gobierno y más gobiernos que le den seguimiento a esas fundaciones que nosotros vamos a ir a crear. A esa institucionalidad que vamos a ir a crear para beneficio de todos los salvadoreños. Ahora, por supuesto que ahora la elección del vicepresidente es un proceso también totalmente independiente en el que los afiliados del partido van a tener que votar también para ratificar. Javier confirmó que se tendrá tres debates organizados por el partido y otros fuera de él. Entendemos de que de parte de la Comisión Electoral se van a organizar tres debates. Uno por semana, las primeras tres semanas de abril. Todavía no tenemos los detalles de la metodología del debate. Sin embargo, hay otros debates privados a los cuales nos están invitando y con mucho gusto vamos a aceptar con micrófono abierto siempre.